Una chica era yo, que buscaba diversión, no encontraba amigos o no, y busqué en otro mundo. Hoy reina soy de Marte y mi planeta me ignoró, en cuanto en esta puerta pude yo entrar y a mi calle subió. Ahora me coronáis y parece que me adoráis, aunque si os hablo no me comprendéis, con respeto a quién me tratáis. Hoy reina soy de Marte y mi planeta me ignoró, en cuanto en esta puerta pude yo entrar y a mi calle subió. Gracias por ver el video.